Bien, con un equipo ya formado que están de la temporada pasada, así que contento, así que ahora a arrancar bien el entrenamiento para ver para el campeonato que viene. Creo que los jugadores que vienen, vienen a dar todo, como cada club de down, así que, bueno, como te dije, vengo para sumar. Ahora me viste tirando un poco de centros, así que, bueno, creo que la pegada, un poco de movimientos ahí adelante y, bueno, dar, como te digo, dar todo, dar el 100 para poder sumar en el equipo. Sí, sí, más que nada la zona izquierda, así que, pero después con mucha libertad para poder jugar y moviéndome por todo el frente de ataque y después cuando no la tenemos, replicarme bien en el medio por el lado izquierdo, nada más. Pero bueno, este es un equipo duro para hacerle goles, así que creo que le falta solidez arriba y un poco de juego, así que uno viene para tomar ese riel, así que, bueno, nada, contento por venir. Es una oportunidad muy linda, lo estaba esperando hace tiempo y, bueno, por suerte se dio y ahora vamos a dar, como te dije, el 100 para poder, bueno, creo que lo primordial ahora es sumar puntos para quedarnos en el Nacional B. Es la primera vez que vengo a jugar en esta categoría y, bueno, es nuevo para mí, por eso te digo, es una... es algo muy lindo para mí, así que, bueno, vamos a disfrutar y a dar el 100 para el equipo.